Señora Gloria, muy felices con nuestro curso ¿Cómo iniciar nuestra huerta en casa? Bueno, y cuéntenos un poquito de qué vamos a ver dentro de este curso. Bueno, en este curso vamos a ver los espacios que tienen en sus casas y apartamentos para tener su huerta, recipientes, en qué recipientes los pueden tener, los sustratos, que es importante, cómo hacer los semilleros, o sea, en dónde voy a colocar mis semillas, podemos ver también profundidad de la matera según lo que se vaya a separar. Perfecto, y también, señora Gloria, vamos a ver fertilizantes y abonos, vamos a hablar acerca de manejo de plagas y enfermedades, vamos a tener nuestro propio material, por acá lo tengo impreso, listo para empezarlo a usar, nuestro material que usted puede también imprimir en nuestro curso, y bueno, muchas, muchas sorpresas porque allí vamos a aprender muchos conceptos acerca de la huerta, así que no te lo pierdas, nos vemos dentro del curso. Proyecto Cultivos Urbanos, aprendiendo junto a los maestros. Bienvenidos a Cultivos Urbanos, soy Gloria Aguirre, hoy vamos a estar hablando del ciclo vegetativo del ají. Hoy vamos a hablar del ají, el ají hay muchísimas variedades, hay varias variedades de ellas, entonces, en este momento voy a hablar de esta variedad, de esta forma de fruto que él da, este, este ají se demoran 130 días, en este momento él está en 110 días y ya lo vemos lleno de frutas, entonces, a los 130 días tendremos ya para cosechar, ahí tenemos nuestras frutas, ella, la vasija puede ser una vasija de, acá tengo una de kilo, pero si siempre las plantas, entre más ancho dejemos nuestra vasija, mejor nos va a ir, entonces, ahí pues la estamos viendo que también nos puede producir una cosecha bonita que trae. La propagamos por semilla, acá vemos la semillita, esta es la semilla de ella, y eso es lo que sembramos, la semilla. Hacemos mejor semillero, yo procuro hacer más bien un semillero, acá tengo mi vasito donde hago los semilleros, y le coloco tres pepitas, solo coloco tres pepitas, y ya, sobretapo, siempre sobretapo nomás la semilla, aplico agüita y listos, esa es la siembra de la semilla, ahí la hacemos, solamente hago esto. Cuando ya esta planta alcanza, desde cuatro hojas en adelante, cuando pase esto que se les destape, entonces tenemos que cubrirla, porque si no viene un pajarito y se lo lleva, y nos quedamos sin matica. Ok. Entonces, vamos otra vez, mira, vuelve y se destapa un poquito, entonces otra vez hacemos lo mismo, porque si no, el suelo si está muy seco, nos puede estar haciendo eso. Entonces, es importante eso. Ahora sí. Ahí se nos dejó ver otro poquito. No quiere, no quiere. No quiere taparse. Vamos a colocar un poquito más de suelito, a ver. Porque sí, si dejamos la semilla destapada, eso sí nos va a pasar, que un pajarito se come la semilla. Entonces, nos quedamos sin planta, por eso a veces decimos, no nos nació, pero es porque un pajarito ha venido a comer. Cuando ya nuestra planta nace, entre los 30 días, ya puede estar con esta cantidad de hojas, bueno, aquí la tenemos con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis hojas. Ahí la pudiéramos trasplantar, si la queremos pasar a una vasija más grande. Yo prefiero trasplantarla en esta. Ahora, acá tengo, tengo tres, seis, nueve, casi diez hojitas. Ya trasplantó, ahí voy más segura de que mi plantica va a aguantar, ya que ella, pues mire su altura. Siempre es altica, no es una plantica tan pequeñita, pero es como unos 50 centímetros, más o menos. Es una planta, señora Flora, que es como un tipo de arbolito, ¿no? Sí, es como un arbolito pequeño. Ahora sí, sí, estamos, si estamos en Navidad, pues mire, tienen un arbolito pequeño ahí. Así es, así es. Sí, tienen su fruto también. Bueno, voy a trasplantarles esta, la voy a pasar a esta, buscando que esta es una vasija más grandecita, para que ella esté muy bien y nos dé una buena cosecha. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de, aflojar bien esta, esta, vamos, yo creo que sí, está bien, está bien el suelito, que ya le coloqué un poquito de suelo abajo. Entonces, voy a tratar de pasarla, ¿sí? Estaba viendo eso. ¿Qué tipo de sustrato, señora Gloria, es recomendable? Aquí tenemos cascarilla, compost, humos, es una mezcla, mire, está bien negrito, mire, es una mezcla, lo que yo hace. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a tratar de, de traerme esta, plantita acá. Vamos a ver, porque está, no está tan húmedo este suelo y cuando eso sucede, nos puede pasar esto. Listo. Esa acá, ya la vamos colocando, y bien, ya, ya va a quedar más amplia y puedo agregarle un poquito más de tierrita alrededor. Me queda espacio, hay que estarla fertilizando. Esta la fertilizamos también, cada mes fertilizamos y cuando está en floración, debemos cuidarla, en floración, que tenga potasio, porque ya va a necesitar potasio para engrosar sus frutos. Entonces, necesita potasio en el momento de la floración, pero necesita nitrógeno, fósforo y potasio. Ahí, ya, tenemos nuestra, nuestra plantica. Solamente, lo que vamos a hacer es aplicarle rieguito. Ya un rieguito suave y al sol. Ella necesita sol. Entonces, un rieguito suavecito. Debo humedecer solamente el suelito, ya. Y la tenemos al sol. Esta planta, a pesar que es ají, tiene algunos insectos que la pueden comer como el trozador. Hay un trozador que lo come y que nos ha comido las hojitas, vea. Ah, ok. Sí, a pesar de que es ají, que uno diría, esta no tendría tantas enfermedades, tantos insectos, pero sí hay un trozador que la ataca. Pero no es tanto los insectos como a otras plantas. Pues, señora Gloria, muchísimas gracias. Hemos aprendido acerca del ají, sus cuidados, una planta, pues, que podemos tener en casa. Y, de pronto, no sé, señora Gloria, es si algún tipo de hongo puede llegarle a afectar a esta planta. En este momento, esta planta ha sido muy sana y ha sido resistente al frío, también porque hemos estado en este momento con frío y ella no se nos ha resentido, está bien ella. Entonces, también, pues, depende si las variedades, hay variedades que puede resistir más que otras. Perfecto. Bueno, señora Gloria, pues, muchísimas gracias, hemos aprendido algo nuevo acerca del ají y de la huerta casera. Bueno, recuerden que cultivar en casa es comer fresco y sano. Muchas gracias. Gracias. Gracias.